Voy a ver si recojo todo este bien general. Tengo la cocina empantanada, bueno este lado está mal. Tengo cuatro cachabas del desayuno, tengo que vaciar el lavavajillas, que anoche no lo vacié. Tengo las revistas de Navidad de Eroski y este lado está terrible, del desayuno todo tirado. Así que y la compra ahí, que no la he recogido. Y la basura del reciclaje. Vamos a ello, es, espera, miércoles por la mañana, bueno me veis a medias, perdonad pero por no subir el trípode, miércoles por la mañana, me he levantado tarde y vamos a decir, sí, a las 10 de la mañana, tarde no, pero bueno, a las 10 de la mañana, sin prisa y sin pausa, no sé por qué estaba cansada y no puse despertador y cuando el cuerpo ha decidido despertarse. Desayuno tranquilita y ahora vamos a recoger y poner la casa en orden. ¡Gracias! 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 Aquí pongo la espiral, el estropajo de cocina normal, el de la vitro. En este, el limpiador de vitro Y en este otro lado, la valletita Limpia Así lo tengo todo a mano Y aquí los guantes también Se los llevo a mi suegra Para la finca Y así ella lo rellena De pimientitos, de tomate De conservas de la finca Para hacer en la finca Así que se los meto en una bolsa Y se los llevo Con las mueveras, que así ella me lo devuelve Yo se los doy limpitos y ella me lo devuelve lleno La suerte de tener suegros Con finca y huertita Y esas cosas Mi tostador Que siempre está aparte Que el de los demás Siempre le pongo la fundita Porque recordad que yo soy celíaca Entonces No queda tan mono Porque el tostador es una monada Pero Tiene que ser así Así no se me contamina Ni nada Y esta encimera Este trozo de De alacena que tengo aquí Con mi hornito para el pan Mi tostador Que habéis visto El papel de cocina La batidora Oster El de los zumos Y la otra batidora Pequeña Esta zona siempre se me llena De migas Es una cosa De migas De polvillo Y hay que limpiarla Todos los días O sea Es horroroso Al final Es un trozo de cimera más Que aunque no la estés usando Para cocinar También se mancha Mogollón La batidora La batidora La batidora Gracias por ver el video ¿Sabéis una cosa que me encanta después de limpiar? Cambiar las valletas, los trapos de cocina, ponerlo limpito, echar lo anterior a lavar Aquí también valleta recién puesta Poner las valletitas limpias y nuevas y los trapos me da una satisfacción No sé si a vosotras os pasa, contádmelo porfa Mientras se hace la comida, un aperitivito, unas aceitunitas rellenas de anchol Voy a ir haciendo boca Platazo de pasta, madre mía, este es el plato grande O sea, tengo pasta aquí para aburrir Hoy no sé si voy a comer segundo Que aprovechen, cafecito después de comer Sobre las velas que os quería comentar Ahora que ya he recogido, bueno y todo Ya sabéis que después de recoger la cocina por la mediodía Me pongo una velita Las velas que estoy últimamente usando son estas Las de tofe de Mercadona Que imitan a las de caramelo salado, ¿no? Tan famosas Vale, salen muy bien de precio, huelen estupendas Genial A vosotras no os están saliendo defectuosas A mí esta es la tercera vela Que fijaros aquí queda cantidad de vela Queda todo esto cera Pues no se quema Se apaga y ya no sirve Y esta es la tercera que me sale mal Tengo que poner una nueva Y mejor o va mogollón Mirad que maravilla de tarde Son las 5 y 33 minutos Que está atardeciendo ahora mismo En Burgos Bueno, estamos entrando, llegando a Burgos Qué maravilla Que hoy comienzan los planes del puente Bueno, puente que no tenga Estos días de fiesta Qué pasada Para los que conducen, no Para los que lo disfrutamos Las vistas, sí Qué bonito Pero no se ve un pimiento Está precioso el cielo Precioso Vamos con los amigos a disfrutar ¡Gracias! 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 Os doy la vuelta mejor Ya me he puesto el pijamita Y la bata Qué frío hace esta noche Por Dios Horroso Noche de... Que hoy ya estamos Miércoles Hoy es miércoles Ya mañana jueves Acabamos de venir De estar con los amigos Hemos estado toda tarde Y cenando Y nada Me voy a desmaquillar Y me voy a la camita Que mañana Una que yo me sé Tiene que trabajar Así que Hasta mañana Gracias por estar Un día más En Blogmax